Música Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, con mirada yo estaba llamándome Puescame el camino que yo voy Tu, tu eres el imán y yo soy el humedal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarnos acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo tu sentido voy pidiendo paz Estoy tomado sin ningún amudo Despacito, te voy a mirar contigo Despacito, te voy a mirar contigo Que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, te voy a mirar contigo Despacito, te voy a mirar contigo Y haciendo tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le señales en mi boca Tu lugar es tu bonito Déjame sobrepasar las horas de peligro Hasta que los de tus ritmos Y te olvides tu peligro Yo solo la miré de gusto Me pegué la vida y te bailemos Eh, me lo siento para un regreso lento Yo sé que no se baila hace tiempo Yo solo la miré de gusto Me pegué la vida y te bailemos Eh, me lo siento para un regreso lento Yo sé que no se baila hace tiempo Yo solo la miré de gusto Me pegué la vida y te bailemos Eh, me lo siento para un regreso lento Yo sé que no se baila hace tiempo Yo solo la miré de gusto Me pegué la vida y te bailemos Eh, me lo siento para un regreso lento Yo sé que no se baila hace tiempo Yo solo la miré de gusto Me pegué la vida y te bailemos Eh, me lo siento para un regreso lento Yo sé que no se baila hace tiempo Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Dile al noviecito tuyo Con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes fría Dile al noviecito tuyo Él es una morgería Dile al noviecito tuyo 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 De mi ser bonita y no te dice nada Y a mi tú me gustas y sin maquillar Tú siempre a mi me dices que te tanta mal Y eso lo tienes que acabar Dime que tú vas a hacer Mami, te doy lo que tú Si quieres sufrir con él Que solo decides tú Que seas feliz con él Y yo no te contestaré Si tú me vas a tragar Tanto me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Dile al noviecito tuyo Dile al noviecito tuyo Dile al noviecito tuyo A mí ya me siento tuyo, yo sé que te sientes tía Y ya no me siento tuyo, yo sé que te sientes tía A mí ya me siento tuyo, yo sé que te sientes tía A mí ya me siento tuyo, yo sé que te sientes tía Y no hay un aplauso para la orquesta que llevamos aquí casi cuatro horas ya tocando Gracias